Gracias 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 para que no hago nada. Y me pregunto cómo se va, el amor que yo te da, pero el recuerdo que lleva, es que no lo pone nada. Música Alza los ojos y mira, lo que está escrito en el cielo. Música Alza los ojos y mira, el amor que yo te da, y yo te lo hago, el amor que yo te da, y yo te lo hago, y yo te lo hago, La Encuentra En ese momento no me acordé de él, con ese amarillo yo lo descubrí llorando Con pura querer sin tener un amor, cuando una mujer se ha caído muy lento Con pura querer sin tener un amor, cuando una mujer se ha caído muy lento Con pura querer sin tener un amor, cuando una mujer se ha caído muy lento Porque yo no quiero seguir mejorando, por eso que yo iré a romper la boteña ¿Dónde estás tú? Con pura querer sin tener un amor, cuando una mujer se ha caído muy lento Con pura querer sin tener un amor, cuando una mujer se ha caído muy lento Con pura querer sin tener un amor, cuando una mujer se ha caído muy lento Con pura querer sin tener un amor, cuando una mujer se ha caído muy lento